Un saludo amantes del arte funerario, para mí es un placer encontrarnos en este el segundo recorrido del Panteón de Oriente de Durango, Durango y es que en esta bella noche nos encontramos frente a una capilla de orden neoclásico, una arquitectura sobria pero no carece de los elementos más hermosos que la revisten. De cantera rosa zacatecana nos muestra un intrincado lavado con elementos florales sobre el pórtico principal. Pilares estreados a sus lados sostienen capiteles compuestos precisamente con elementos de flor y es que esta capilla en toda su composición alude constantemente al elemento vegetal y a la ofrenda floral, pues en sus cuatro esquinas se encuentran las pronunciadas acróteras guardianas, elementos florales que custodian cada una de las esquinas de tan hermoso monumento propio de un mausoleo de familia de abolengo. Me encuentro en un espacio destinado como una ermita a modo de hornacina que debió albergar las lápidas de personajes relevantes para alguna logia renombrada, pues en este espacio aunque los muros están caídos y el techo ha colapsado de tantos años atrás, se encuentran las lápidas y vestigios de personas que pertenecieron a la logia mazónica. Los elementos son muy claros y los tenemos grabados sobre la cantera de sus propias lápidas. A la memoria de Catalino Chávez se pone este monumento, una lápida con el ojo del arquitecto perfecto y tenemos unos pilares estriados medio dosados, murió el 24 de septiembre de 1886 a la edad de 31 años. A la memoria de Francisco Chávez murió el 23 de noviembre de 1878 a la edad de 70 años. Hilaria de Chávez de una edad bastante longeva, 79 años, el 30 de septiembre de 1906. Tenemos un copón muy bonito por encima de esta lápida que dice Dios mío esperamos en ti. La tumba en la que me encuentro enfrente es muy importante para todos los duranguenses pues es un ícono de nuestro folclor en nuestra localidad. Estoy hablando de la tumba del profesor Manuel Osoya Cigarroa, famoso profesor rural que se encargó también de ser director de las escuelas normalistas de Durango. Con gran ímpetu él defendió el estudio, los valores y la literatura en nuestro estado ya que él fue el redactor de leyendas tan populares como el alacrán de la celda 27 o la monja de catedral. Entre las muchas leyendas que el profe Cigarroa llegó a relatar mientras estuvo con nosotros en vida, lo atestigó en sus libros leyendas de Durango que posiblemente puedas encontrar todavía en venta en el mercado Gómez Palacio que es donde yo los he llegado a encontrar. Pero esta noche voy a redactarles una de sus leyendas en la que él nos cuenta cómo cuatro catarrines de cantina se encontraban a inicios del siglo XX borracheando presumiendo quién era el más valiente de los cuatro. A esta leyenda el maestro Cigarroa la nombró como la apuesta y es que estos borrachos eso fue lo que hicieron. Una apuesta de quién era el más valiente pues entre los alardes uno de los cuatro dijo que él era el más valiente pues era capaz de brincarse en este cementerio, el Panteón de Oriente, por la noche. Los retó a los demás y aquel cobarde que no pudiera hacer el reto debía pagar 30 monedas de plata cada uno, la cantidad estrepitosa. Si se acobardaban más simplemente se sumaba la deuda a estos truanes. Fue entonces que en aquella lúgubre noche en este desolado lugar sin luz eléctrica que los alumbrara se pusieron en contra esquina de aquella barda del Panteón. Se metió el primero, nervioso, asustado e inquieto. Sentía como si los ángeles de cantera y mármol posaran su fría mirada sobre él, invasó recorriendo las tumbas en la noche. Él podía sentir como su corazón latía rápido. Nervioso llegó a la otra esquina del Panteón y el reto era el siguiente, clavar una estaca en una franela. De esta manera el segundo que entrara sabría que el primero cumplió pues vería la estaca con dicha franela y para comprobar su valía de que también había entrado debía de regresar con esta misma para demostrar su premio y su logro. El primero en acobardarse perdería. Clavó la estaca con éxito y cuando salió, sudoroso, nervioso, rezaba y agradecía a Dios por haber cruzado este cementerio sin un rasguño. Entró el segundo, pero el segundo era un tramposo y un charlatán de primera, pues cuando se brincó en el cementerio por la noche recorrió 50 metros lineales pegado a la barda. Salió escondido de sus amigos, perimetró el Panteón y en la barda donde debían encajar la estaca, se brincó. Solo la desencajó y volvió a cruzar el Panteón por fuera, no por dentro. Ya estando cerca de nuevo de sus amigos, se brincó al Panteón y salió victorioso como si en todo momento él hubiera estado recorriendo las tumbas. Un gran mentiroso. El tercero de ellos, el más nervioso de los cuatro, entró temeroso. Sentía ese rezo lamentoso que se escuchaba entre las lápidas de aquí allá y como las ánimas juzgaban su presencia. Llevaba tembloroso la estaca y franela. No quería estar aquí. El canto del tecolote sonaba entre los árboles nocturnos y la brisa y el viento de la noche rasgaban las ramas entre las lápidas haciéndole sentir que los muertos se levantarían de entre las tumbas para juzgar la presencia de él. Una vez que llegó, se arrodilló, tembló y clavó la estaca. Rápido se giró pero sintió como una mano fría estiraba de su capa. Le hizo sentir un paro cardíaco que fulminó con su vida como si de un rayo se tratase y desplomó muerto. Al pasar de los minutos y las horas, los tres que estaban afuera estaban nerviosos por la ausencia de su amigo. El cuarto dijo, me toca a mí, debo checar que él sí esté bien. Se metió, dio pasos sigilosos entre las tumbas. Trataba de esquivar miradas invasoras de los espíritus que se encontraban acechando y juzgando la presencia de aquel que irrumpía el descanso eterno. Cuando por fin llegó a la barda colindante, esperó ver a su amigo pero no lo vio como él quisiese. Lo vio desplomado en el piso, arrebatado de su vida y el temeroso que fuera la siguiente víctima sufrió otro paro cardíaco y cayó muerto. Cuando al salir el sol por el oriente, los dos amigos restantes no pudieron más, corrieron por el panteón al amanecer para ver los cadáveres de sus otros dos amigos y lamentablemente habría sido todo una mala confusión. El tercero había clavado su propia capa y no la franela en el piso. En la oscuridad del cementerio él no habría visto esto y cuando decidió retirarse sintió como si lo hubieran jalado pensando que se trataba de la mano de un muerto. Eso fue lo que lo mató y al cuarto lo mató la impresión de ver a su amigo muerto. La moraleja que puede quedar de esta historia y no sé si es lo que el profe Cigarroa nos quería redactar con esto es que este espacio es de respeto y no te debes de metir a importunar entre las tumbas sin permiso de las autoridades y de los muertos. Me encuentro frente a un mausoleo prominente e importante pues aquí se encuentran sepultados personajes históricos muy relevantes para la historia de Durango pero en particular les voy a contar en este recorrido nocturno sobre el señor Juan Bautista Olegaray. Para que el Panteón de Oriente abriera sus puertas en aquellos años de 1860 se requirieron de tres pilares principales entre ellos estaba el gobernador Juan Nepomuceno Flores que donó las primeras 14 hectáreas, el señor Jesús Contreras que era un párroco muy querido de aquí de Durango que tiene un baldaquino hermoso en este cementerio y el tercero fue el señor Juan Bautista Olegaray que se encargó y gestor de ser el primer administrador de este cementerio. Pero hay algo curioso que se cuenta en torno a Olegaray y es que este hombre quería mucho su trabajo. Para estar tantas horas aquí en el cementerio de día él se encargaba de los custodios y de los sepulteros que ellos hacían las gavetas hacia abajo para los fieles difuntos o los catafalcos hacia arriba para los que no iban enterrados. Olegaray se dice que cuando ya salía a los sepultureros él no se iba, se ponía a deambular entre los pasillos del cementerio con su clásico sombrero negro alto y su gabardina negra que le llegaba hasta los pies. Cuando le decía el velador oiga y no se le ha hecho tarde Olegaray decía aquí yo recibo la noche no pasa nada y se ponía a deambular entre las lápidas. Lo curioso es que cuando ya partía tarde noche a su casa debía llegar bastante tarde a la ciudad de Durango que no era tan cercano llegar en esas épocas. Sin embargo a la mañana siguiente se encontraba fresco como lechuga listo para desarrollar y desenvolver su trabajo. Lo extraño es que varios veladores a lo largo de generaciones, varios sepultureros o gente que nos toca estar aquí de noche hemos visto como entre estas tumbas una silueta negra se desplaza con el clásico sombrero y la larga gabardina negra y cuando nos acercamos a interrumpir si se trata de algún delincuente maleante que se ha brincado en la noche al cementerio resulta que es una sombra que se desvanece en la oscuridad y aunque para serles muy honesto nunca he visto su rostro pudiera jurar que esa sombra prominente se trata de la presencia de nada más y nada menos que del señor Juan Bautista Alegaray primer administrador del Panteón de Oriente. Me encuentro frente a un monumento muy hermoso una capilla de estilo neogótico atribuido al señor Matías Montoya tío de don Benigno Montoya Muñoz. Esta hermosa tumba nos muestra varios relieves interesantes a estilo francés como el rosetón de la portada, los pilares estriados, los capiteles compuestos. Una arquitectura bellísima, pero vamos a hablar de las personas que están aquí, la familia Curbelo. Para hablar de los curbelos me remonta una leyenda del maestro Cigarroa también que nos hablaba del curro del Puente Negro, famosa leyenda entre duranguenses que nos relata como un hombre refinado vestido de negro camina por la calle Aquiles Cerdán en dirección a lo que se conocía como el Puente Negro precisamente. Pero quién era este curro y qué relación tiene con los curbelos que descansan eternamente bajo este mausoleo. Se dice que en aquellos años un joven minero llamado Miguel se enamoró perdidamente de una hacendada bastante adinerada. Esta joven, de bastante dinero, habría correspondido al amor, pero su papá no. Él agarró al minero y le dijo, miserable, el día que le puedas dar los lujos que yo le doy a mi hija, ese día pides la mano y no antes. Miguel decepcionado se fue a Canatlán a buscar trabajo con una minera que estaba teniendo mucho éxito, pero desafortunadamente varios males cayeron sobre la mina por lo cual los mineros decidieron expropiarla y hasta robar. Cuando empezaron a saquear la mina, se les advirtió por un viejo trabajador que les dijo, el dinero que están tomando es dinero mal habido, así que prepárense para recibir una terrible maldición ni un castigo por lo que están haciendo. Nadie le creyó y Miguel no desaprovechó la oportunidad, pues tomó el oro y plata que pudo y cuando llegó a Durango, adquirió una de las casas más hermosas del actual centro histórico en la calle Aquiles Cerdán. Se dice que él la amuebló con los muebles más caros y finos de Europa y fue contento a pedir la mano de la mujer amada. Pero ya era tarde, a ella la habrían emparentado ya con uno de la familia Curbelo. Decepcionado, se dice que cayó en una depresión en la que dormía todo el día y toda la noche, solo para salir a deambular ya a altas horas de la madrugada vestido de negro, con su sombrero de copa y un bastón. Lo veían caminar hasta el antiguo puente negro y perderse en la madrugada para llegar en la mañana nuevamente a dormir. Una misteriosa madrugada, los tres cadáveres se hallaron ahí, cadáveres de Curbelo, la hacendada y Miguel. Inexplicablemente estos cadáveres no mostraban estrangulamiento, herida por navaja o cuchillo, ningún tipo de alteración o corrupción. Eran cadáveres limpios. Un delito pasional muy dudoso, pues habría matado Miguel a Curbelo a Miguel, pero los tres muertos, sin daño aparente, solo causó intrigas y muchas cuando pasaron los años y se siguieron viendo a esta sombra negra que deambulaba en Aquiles Cerdán, caminar en las noches en pleno siglo XXI a llegar a lo que antiguamente se conocía como el puente negro. Me encuentro dentro de la balaustrada familiar de la familia Castillo. Un hermoso pedazo del cementerio que nos muestra diferentes elementos de arquitectura y arte funerario que revisten a esta preciosa familia. Tenemos por ejemplo la cruz de bajo relieve que se encuentra sobre un pedestal de cantera que está muy finamente labrada, una cruz al estilo latina. También tenemos un cenotafio hexagonal donde podemos ver varios retablos de mármol empotrados sobre la cantera reflejando el epitafio que este resguarda para la familia Castillo. Tenemos gavetas con loseta que tienen por encima la placa de mármol también destinado a los mismos familiares. Pero lo más importante y lo más relevante que destaca este hermoso espacio del cementerio es la última escultura que el maestro Benigno Montoya labró. Falleciendo él en el año de 1929 fue en 1928 que nos lega la piedad. Esta hermosa pieza de cantera que demuestra la evolución que tuvo el escultor a lo largo de su vida consagrando su obra y muerte. Y llegamos al final de este recorrido por el Panteón de Oriente. Pero es el final del recorrido número 2. Seguiré subiendo paulatinamente los demás recorridos para que conozcas a través de estos videos el arte hermoso que encierra el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. La capilla que se encuentra a mis espaldas corresponde a un personaje singular que destaca muy por encima de varios de nuestros queridos inquilinos en este cementerio. Esta capilla de arquitectura neoclásica es muy sobria con pilares medio adosados, líneas semiveteadas, con un arco flechado que encierra una enorme palma del martirio, evocación precisamente de un mártir. Pues vamos a hablar de nada más y nada menos que del padre y el santo Mateo Correa. Pero ¿qué hizo Mateo Correa para ser considerado como tal un santo? Este señor le tocó vivir en pleno periodo la persecución cristera o la persecución religiosa. Ese momento post revolucionario en el que varios personajes de Durango que pertenecían al clero fueron terriblemente torturados y acribillados y digo Durango por referirme a mi tierra pero esto fue un evento nacional, se vivió en muchas partes de la república. En ese momento Mateo Correa no estaba aquí, él se encontraba como párroco de Valparaíso Zacatecas y una vez que fue tomado por aquellos que querían dar con los cristeros, le pusieron las manos en una tabla de madera, tomaron un martillo y lo amenazaron diciéndole, sabemos que los cristeros se han confesado contigo, por cada pregunta que nos niegues te vamos a romper un dedo de la mano. Mateo Correa recordó que tenía un juramento con Dios al escuchar las confesiones de sus colegas cristeros, además de que él no iba a delatar pues era fiel a la causa, así que guardó silencio, el problema es que él negó más de 10 preguntas y sólo tenía 10 dedos en las manos, quedó con las manos desfiguradas, martillazo tras martillazo, los dedos de este pobre hombre se reventaron, se ensancharon y ensangrentaron hasta que quedaron desfiguradas sus manos, no contentos con el martirio que ya le habían provocado al señor, le quitaron la zapatilla izquierda y colocaron un machete afilado en el talón y le repitieron, vuelve a negarnos la ubicación de los cristeros y te arrancamos la planta del pie. Mateo Correa guardó silencio y quedó sin la planta de su pie izquierdo, procedieron con el derecho y el último castigo que este pobre hombre sufrió se parece sacado de la más loca ficción, una tortura que parece de fantasía, lo obligaron a caminar desde Zacatecas a Durango con las plantas de sus pies expuestos, pisando la breña, la maleza en el desierto, las rocas que con el calor del mediodía se sentían como brasas ardientes, el hombre gritaba y pedía piedad pero estos no le iban a demostrar el mínimo de ella, lo obligaban a comer pan y agua para que no muriera en el camino y una vez que venía entrando por la carretera salida a México se desplomó desmayado, hay versiones que dicen que ahí murió y por eso se levantó una ermita que se encuentra en el camino, otras dicen que fue colocado con grilletes de las manos y arrastrado por caballos hasta este el panteón de oriente y es que en el columbario de los antiguos duranguenses ilustres todavía se pueden ver los casquetes de bala de los fusilamientos, Mateo Correa fue fusilado en este cementerio y su cadáver fue arrojado a una fosa común, el pueblo de Durango contento y agradecido por el sacrificio de semejante hombre le llegó a otorgar más de un sepulcro dentro del cementerio pero no fue sino hasta que le construyeron esta capilla dedicada a él que pudieron sentir que estaba en paz, sus reliquias descansan hoy en día en el Vaticano y es que durante casi seis décadas se le imploró a éste que lo reconocieran como santo, la petición no había sido todavía tomada sino hasta el año 2000 que el Vaticano concilió este homenaje y lo nombraron el santo Mateo Correa, párroco de Valparaíso, cristero orgulloso y su capilla se encuentra justo en este cementerio.